Cadena 30, la televisión más abierta. Más de tres días de los ataques en Iguala que dejaron seis muertos, la Procuraduría de Justicia Local confirmó que policías de esta localidad son los responsables de ataques en contra de normalistas y los integrantes de un equipo de fútbol. Iñaki Blanco, el titular de la Procuraduría, no descartó que en los hechos también estén involucrados integrantes de la delincuencia organizada, luego de que hay testimonios de la presencia de gente vestida de negro y encapuchada como el día de ayer, aquí mismo se lo adelantábamos. Que en los homicidios de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de dos personas que viajaban en el autobús del equipo de fútbol a Vispones de Chilpancingo y de una civil que transitaba por el lugar a bordo de un taxi, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala de la Independencia. En principio lo que tenemos claro es que quienes participan en la agresión son todos elementos de la policía municipal y es por eso que hemos ejercitado acción penal en contra de 22 de ellos. El informado de las últimas noticias de México y el mundo empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.